Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, anunció que en los próximos días se ausentará de sus labores para realizarse un chequeo médico a casi un año de que se le realizó un trasplante de hígado. Tendríamos que ir a hacernos un chequeo en estos días, como protocolo que nos señalan, pero bueno, tendremos obviamente que tener más atención en nuestra salud. Pero iremos en los próximos días, nos ausentaremos unos días para ir a hacernos ese chequeo. El mandatario michoacano dijo sentirse aparentemente bien de salud, a pesar de que la agenda de trabajo que lleva en conjunto con la federación no le ha permitido guardar el reposo recomendado por los médicos. Bueno, en salud me siento aparentemente bien. El 22 de junio cumpliré un año de mi intervención quirúrgica. Tengo que ir a hacer un chequeo. Obviamente lo que recetan los doctores es tranquilidad y reposo, cosa que no hemos podido tener porque el Estado no puede obviamente pararse. Y afortunadamente para Michoacán, el presidente de la República y don Miguel Osorio Ochoa traen una agenda impresionante de beneficio para Michoacán. Durante su mandato, que inició el 15 de febrero del 2012, Vallejo Figueroa ha solicitado dos licencias, la primera en abril del 2013 por 90 días y la segunda en julio del mismo año, otra por 180 días. En esta ocasión solo tendría que notificar al Congreso del Estado su ausencia mientras acude a realizarse su chequeo médico al extranjero. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.